746 Falucho 799 Bien, por acá dicen muy feliz cumpleaños para mi nieto Brian Ariel Barales y también para Andrea, dice Mirta por acá Vamos a hablar de Fuerte Impacto porque Fuerte Impacto tiene para vos a ver, combos preparados especialmente y si no te sirven los combos que están preparados Fabiana te los prepara de acuerdo a tus necesidades Fuerte Impacto que está en Sarmiento 834 Te voy a contar de algunos de los combos que ya vienen preparados por ejemplo, una colchoneta más un par de tobilleras eco de 2 kilos una minivan intermedia más un gaitor y que viene de regalo todo 1.990 pesos en efectivo esto para entrenar en casa, donde vos quieras otra posibilidad es una colchoneta más un par de tobilleras de 1 kilo más minivan intermedia y un gaitor de regalo 1.900 pesos en efectivo esto ya es para gente como uno que, digamos, ya necesita un banco necesita otras pesas, bueno, con Rodolfo por ahí, a nosotros no sirve un banco plano, más 20 kilos de fundición ¿va bien 20 o le pedimos a Fabián algo más? Lo puedo personalizar Lo podemos personalizar, así que este es de 20 kilos de fundición más 2 mancuernas hincadas, 4 topes mariposa más un gaitor y todo por 13.690 pesos la verdad que es un precio espectacular otro kit ya prearmado colchoneta más 2 mancuernas de 2 kilos más una minivan, más una soga de PVC también la que usamos nosotros para saltar la soga más un gaitor hay 2.550 pesos en efectivo ¿qué otros combos tiene Fabiana? colchoneta más 20 kilos de fundición más 2 mancuernas hincadas más 4 topes mariposa más un gaitor hay 5.990 pesos en efectivo ¿querés uno más? colchoneta eco, 2 mancuernas de 2 kilos una minivan intermedia más un gaitor hay 2.190 pesos todo esto en fuerte impacto son personalizados si a vos no te sirve y necesitas otro tipo de combo se lo pedís a Fabiana ahí en Sarmiento 834 fuerte impacto, redes sociales con estacionamiento gratuito a la vuelta Sarmiento 834 ahí está fuerte impacto Muy bien, 8 de la mañana, 31 minutos vamos a ir con el mensaje del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires concretamente nos invita a que nos inscribamos en la campaña que es pública, gratuita y opcional contra el coronavirus concretamente la campaña para vacunarnos debemos inscribirnos en vacunatpba.gba.gov.ar es el mensaje que llega desde el Senado de la Provincia de Buenos Aires Nos vamos a la pausa en Tandí Despierta seguimos hasta las 9 y media por la radio y por el canal del ECO